Tu eres la rueda, yo soy el camino Pasas encima de mi dando vueltas Tu rodarás porque ese es tu destino Sin encontrar a nadie que detengas Quise pararte pero iba sin frenos Y tus rodadas me hicieron pedazos Porque no tienes los caminos buenos Y agarras todo lo que hay en tus pasos Lo que soñaba con ser en tu vida En terminar de tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida De aquí pa allá sin agarrar tu mundo Ninguna rueda me había lastimado Y me pasaron de las más pesadas Pero contigo quedé destrozado Porque no hiciste ninguna parada Yo un ojo que te tenía siempre a mi lado Y el día menos pensado Tu te me fuiste de mi lado Pero hay que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Ninguna mujer a mi me había lastimado Pero contigo yo quedé destrozado Pero hay que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Yo que soñaba con ser en tu vida El terminar de tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida Pero hay que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Quise pararte Pero no me escuchabas Tu te querías ir con el Y de mi lado tu te alejabas Pero hay que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar ¡Ahí! 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 Pero hay que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Yo que a ti pegaba Yo que a ti pegaba Todita mi lana No supiste desapreciar Y seguiste con tus rodadas Pero hay que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Tú eres la rueda Yo soy el camino Pasas encima de mí Buscando tu destino Buscando tu destino Pero hay que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Te vi, te vi, te vi pasar Como nave perdida De aquí para allá Sin agarrar tu mundo No hay que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Y yo sin moverme del mismo lugar Pero hay que barbaridad Oye que barbaridad Tú lo perdiste todo Y aquí tú no tienes nada Pero hay que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar 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 Y yo sin moverme del mismo lugar